Ya se nos lleva a la parte de la venta Que llega la mujer que yo más quiero para Que desespero y desatengo la cabeza Que llega la mujer que yo más quiero para Que desespero y desatengo la cabeza Que se muestra en mi vida No me encanta Que se solan, que tienen mi piel, son mi reto Porque no es un bien de suerte, no es un bien de nada Que se solan, que tienen mi piel, son mi reto